Mil kilómetros de al mar Las olas dicen chao Las olas dicen chao A mil kilómetros de al mar Las olas dicen chao 4, 3, 11 Bienvenidos a Mil kilómetros del mar Mi nombre es Raúl Vega Para decirles bienvenidos al último programa En realidad del año a mil kilómetros del mar Los recibo en mi casa Como siempre en las sesiones Life of Music Lo que queramos buscar es realmente Un programa que se hace con mucho cariño Y de hecho por algo Los recibo en mi casa porque les tengo mucho cariño Hoy tenemos un programa De primera, primero Lali González, Lali González nos habla de su 2014 y de todo lo que proyecta Esta genial actriz paraguaya Joven en el 2015 Ella está con Andrea Montanaro Acá mismo en esta alfombra Se sentó Chirola Para hablar del gran año de Cachiporros Esta semana sacaron su nuevo disco Y el señor Nico García Me acompaña en un gran viaje En Land Rover Hasta Córdoba Para ir a ver a Arctic Monkeys Nada más Pero lo que en realidad queríamos hacer Era poner la Evoque en ruta Todos estos son los contenidos De este programa Genial Yo en serio Tengo muchas cosas para decirles Pero voy a esperar hasta el final Dale, vamos Que llevo los ojos rojos de aspirar El humo de un fuego que quema Y que quema en el centro En este techo En esta casa Y de la cumbia Brilla la raza Sé que hoy te puedo sacar de tus pies Sé que te puedo Vení Ese es Chirola ¿De acá? Buen nuevo video Nuevo video de Cachiporros Chirola vení ¿Vas a agarrar manzana? ¿Vas a agarrar manzana? ¿Qué come Raúl? Antes que nada Estás abriendo una heladera No, no, todo es fruto del trabajo Muchísima cebolla Cebolla Es diurético ¿Cómo la haces? Chirola No ¿Qué haces Chirola? Está lavado Está lavado Vení Pa, ¿qué vas a lavar? Chirola Nada no te va a hacer Vos tenés súper buenos anticuerpos Gracias ¿Cómo está? Sentate o qué es Qué lindo acá Verá que está bueno Bienvenido Chirola Estaba sonando Cachiporros de fondo Es el video nuevo Esta semana se está lanzando Y también es el último El último programa del año Estamos en el último programa del año Qué rica manzana Qué rica manzana Presentando video nuevo Cachiporros Cerrando e iniciando un tremendo año Este es el momento del año En el que ustedes se quieren matar Pues tienen que laburar como negro todo el verano Esperando el 4 de enero que me voy a la playa Con mi chica Tranquilo ¿Y Cachiporros? ¿No va a laburar este verano? Del 4 al 17 tenemos dos vacaciones Merecidas vacaciones Porque la verdad que fue un año muy lindo Y productivo Sí Para Cachis Para nuestro sello también Todo lo que empezamos a desarrollar Para mí con mi proyecto personal también Que tiene que ver con el sello También lancé este año Y estoy tocando mucho Pero lo principal siempre Y el motor de todo es Cachiporros ¿No? De todo lo que venimos generando Y creando Y evolucionando también como banda Evolucionando digo también En estar atento a los tiempos Y al tipo de banda que queríamos ser De lo que pasa alrededor De la música De los tiempos De la experiencia De los viajes De que la música que hagamos Refleje nuestra Nuestra edad Y nuestra condición artística Que seguir siendo una banda De alto alcance Popular Pero con un refinamiento Totalmente diferente Del disco anterior Que ahora Me parece que se cierra eso Se consolida con el nuevo disco Que se llama Siente el movimiento Este lunes salió a la venta ¿Vos qué hiciste esta Navidad? ¿Familia? Familia Tranquilo Aproveché también que nos tocamos Navidad Me quedé con mi mamá ahí Que no nos vemos casi nunca ¿Tu familia te jode las bolas? Te trae la guitarra Es una familia más del palo artístico Y mi hermano toca mucho también ¿Tu hermano sí? ¿Tu hermano sí? Tu hermano sí La conozco a Rorro Y la obra súper bien La verdad que no Bastante tranqui En realidad Estar en familia Es como también Seguramente a vos no te piden Que haga un stand-up comedy Y a vos Capaz que aceptan Mirá vos así No, no Ahora cállense todos Voy a hacer un No, tampoco No impongo Lo impongo de esa forma Leo hace Leo se pone fiestero Buenas noches Bienvenidos a otra edición Más de a mil kilómetros del mar Hoy una muy especial Porque además de ser El último programa del año Estamos en veranda Disfrutando de un super sunset En compañía de La capísima Hermosísima Lali González Que está sacando fotos Para su Instagram Que además de acompañarnos El día de hoy Está de cumpleaños Así que No se pierdan en la nota Que va así Bienvenida Lali A mil kilómetros del mar A nuestro último programa del año Hoy es tu cumpleaños Así mismo Gracias Tenía que ser el último Para que me inviten Bien Lali Estamos a cuatro días Prácticamente De lo que sería El 2015 ¿Por qué no hacemos Una retrospectiva De lo que fue tu 2014? Totalmente Bueno, creo que el 2014 Fue un año muy intenso Laboralmente Llegaron propuestas De arriba De todas Bueno, más Lo que más me llamó la atención Del 2014 Fue que me llegaron Como muchas propuestas De Paraguay Y de repente Poder hacer cine Y teatro En Paraguay Al mismo tiempo Fue como Algo hermoso Poder vivir esa experiencia En tu país De un fin de semana Hacer teatro Entre semana cine Es lo que todo actor Creo yo que quiere Algo que como que marca Una pauta De que se está creando Una industria Totalmente Tanto en teatro Bueno, el teatro Ya tiene más años Acá en Paraguay Pero en cine Todas las producciones Que se hicieron en el 2014 Todas las que se van a estrenar En el 2015 Es como el paso Que necesitamos Y también formar parte De lo que es Este progreso audiovisual Contar la historia Que vos sos Parte indiscutible Del crecimiento Y eso es lo hermoso Para mí Es muy gratificante Porque uno empieza La carrera de actuación Cuando yo empecé En el 2006 2007 Todavía no existía Esa industria Si había ficciones Pero todavía Era medio imposible Poder verse en cine Y todo eso fue Un poco lo que nos animó A esta generación Que formó parte De yo Y también lo que nos dejaron Los grandes Como los actores Un poco más grandes Que nosotros Con las series De sombras en la noche De nuestros fantasmas Fuimos de a poco Pero creo que Que el 2015 Se viene con más sorpresas Más películas Más ficción Más telenovelas Que es lo que todos necesitamos No sé qué medio Había publicado Que se van a estrenar Como 20 películas El año que viene Sí 20 películas Bueno Las preproducciones Que se están armando En el 2014 2013 Si todo sale bien Creo que son como 20 Las que se estrenan Y también las que Se están reproduciendo De una gran cantidad Nosotros en nuestra historia Del cine Teníamos como casi Solo 25 Películas 26 Hasta el 2010 Este 2014 Ya como llegando Casi a los 50 Contando los cortes Los documentales Y si contamos Con el año que viene Ya prácticamente Las que se estrenan Doblan toda la historia Sí Y eso es bueno Porque Porque también motiva A los que estamos En este medio Y a los que están estudiando A los más grandes Que bueno Le tocó de repente La parte más difícil De este arte Bienvenidos, bienvenidos Para el último viaje Del año A mil kilómetros Del mar Queríamos hacer Algo especial Es por eso Que nos bajamos De los aviones Y nos subimos A una nave A mil kilómetros Del mar Hace un road trip Con Land Rover A la ciudad de Córdoba En este último episodio Del año Azúcar Energizantes Estamos a 15 minutos De resistencia Y un viaje Así de especial Tenía que tener Un invitado Igual de especial Cada vez De carácter Más internacional El actor nacional Nico García Nos acompaña En este road trip Con la excusa De ver a Arctic Monkeys Pero simplemente Por el placer De viajar En Land Rover La pregunta Que todo el mundo Quiere saber ¿Dónde Y cómo Y qué te lleva A elegir tus gafas? Básicamente De una mía Que abrió A Lupe Halle Le mando un abrazo Muy grande Que abrió Una tienda vintage Ya Y ahora Toda mi vestimenta Creo que Básicamente vintage Entonces ya Ya se acababa En la época De canjes Y todo eso Entonces nos optó Por comprar Ropa de segunda ¿Por qué decir Que se apagó? Pues que se acabó En la época de canjes Por un tema De la visión Del artista ¿Verdad? No, me completan Gafas porque me gustaba Raúl ¿Qué tiene mi gafas? O sea Hasta ahora Arrancamos Juan Lupe no Tiene ninguna venta Y sí Tengo muchísimo canje Igual todavía Así que un beso A todos mis responsables De canje De todos modos ¿Cuándo te pones exigente Con el pago? ¿Cuándo la remuneración Hacia tu trabajo Realmente no son Un par de zapatillas O X número de ropa O un determinado servicio? En un momento dado La vida Cuando estaba haciendo novelas O cuando arranqué Digamos Cuando decidí Que quería vivir De la actuación Me puse las pilas Con respecto a Si bien arranqué Haciendo cosas Por nada de guita Las primeras novelas O las primeras cosas Que hicimos En la actuación Hice por muy poca plata Más adelante Me dimos cuenta Con un grupo de actores Que era necesario Que ganemos buena plata Para poder vivir de esto O sea Tampoco nos estamos Haciendo millonarios Pero sí hicimos Un tarifario Al cual nos exigimos Nosotros Los actores Que se nos pagan Cuando decís Hicimos ¿A quién incluís? Y decís Actores ¿Quiénes son? Y somos más o menos Digamos Como 20 Digamos Los que estamos En comunicación constante Entre nosotros Y esas 20 También Le van Traspasando Esa información A otros actores Amigos Claro Pero no es ningún Ente oficial No es ningún Ente oficial Todavía Estamos batallando Para eso Y creo que En poco tiempo Lo vamos a lograr Nico Se estrenó Este año Luna de cigarras Sí Firmaste El hijo buscado Bueno Se estrenó El 26 De noviembre En Mar del Plata Sí Gran festival Realmente se estrenó El 15 de noviembre En Huelva Que es un festival De cine español Es una película Que es un drama Digamos Que es un tema social Que le toca muy acerca A los argentinos Porque el tema Las opciones Pero en Argentina Es medio complicado Pero la película Se filmó en Misiones Se filmó en Misiones Pegado a Paraguay Pegado a Paraguay Es la historia De un matrimonio Que no puede tener hijos Que va a buscar un hijo Al otro lado del río O sea Paraguay O sea por eso te digo Que se hace muchísimo Es muy fuerte Tanto para Argentina Como Paraguay Y en Paraguay Fue declarada Interés cultural Porque eso es un problema Que existe O sea en Paraguay Existe ese problema En Argentina También existe Ellos tienen el problema De que no pueden adoptar Y nosotros Tenemos el problema Hay hijos Claro Tenemos hijos Exportamos hijos Exportamos hijos Imagínate En esta edición De sacar los joysticks Vamos a explorar Lo que serían Uno de los mejores Lanzamientos de este año Esto es Dragon Age 3 Inquisition Esta es la tercera Entrega de Dragon Age Y mejora por lejos Lo que serían Las primeras dos Vos sos El inquisidor Y con toda la organización De un grupo de guerreros Vas a empezar A conquistar fuertes Y expandir Tu poderío Por todo el mundo De este grandioso juego Romances Decisiones políticas Y espionaje Te esperan En esta entrega Única de esta saga Disponible para todas Las consolas principales En el mercado Y también para PC Recomiendo que pruebes Este juego único Yo soy René Romero Y esto fue Sacá los joysticks Bueno El disco Como te dije Salió esta semana El disco se llama Siente el movimiento El corte de difusión Se llama Los ojos rojos Que justo estábamos Viendo el video Que es un video Que tiene Tres semanas al aire Y tiene Un poco más Creo que ya Cerca de 50 mil reproducciones O sea que está corriendo Muchísimo Y es un video Que realmente Nos tiene muy orgullosos Porque Gran parte de la producción Viene de nosotros De hecho que Julio Troche El guitarrista de la banda Arroyo dijo Bueno yo siento que tengo En la cabeza Una idea Que va con esta letra Y necesito que me acompañen Y todo Bueno le armamos un equipo Alrededor Y la verdad que fue un golazo Porque Porque es real también O sea con tanto video Dando vuelta Con tanta gente Tratando de hacer videoclip Creo que la única manera De realmente conectar Es que Si la música Y la lírica Tiene un contenido Interesante Es que el video también Verdad Refleje eso Que sea real Te arrepentís de algún video Que hayas hecho Hasta ahora de hoy No 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 De los videos Te estoy hablando Claro que sí En esta carrera De que video Te arrepentís Y lo hubieses hecho De otra forma No pero muchas cosas Me arrepiento De millones de malas decisiones Que tomé en la vida No contestame mi pregunta No quiero que te pongas filosófico Quiero saber que video No te gusta No quiero porque Si no van a ver clip Haga tipo Este No me hagas eso No me hagas eso ¿Por qué no? Porque me quedas Queda más Enfrenta a tu público No va a quedar Súper bien Chirola Es un tipo Va a quedar como un tipo Súper sincero Hay muchas cosas Que me arrepiento Pero que Entiendo que Me llevaron a este lugar Así que Amo todos los errores El 2015 Chirola ¿Cuándo se pone Internacional Cachiporros de nuevo? En febrero El 7 de febrero Tocamos En el Palacio de los Deportes En el DF Con los auténticos Decarantes Hacemos Por primera vez En nuestra vida Me parece que es la primera En la vida De una banda paraguaya Que toca en el Palacio de los Deportes Que es un lugar Para 15.000 O 20.000 personas Luego En el mismo fin de semana Hacemos Guadalajara Y Monterrey En festivales Para 10.000 personas Por los 25 años de carrera Los decadentes Y nosotros nos vamos Banda Soporte Y se van los Doctor Crápula De Colombia Ese es como El punto más alto De nuestra carrera En ese sentido De público Que también Nos ganamos Y es el lugar Que nos ganamos En un mercado Que es súper competitivo Como en México ¿Con quién trabajaron Este disco A nivel producción? Lo repetimos al Chávez Porque me parece que Encontramos como Una conexión Yo y él también Yo componiendo Y él Incentivándonos A probar otras cosas Ahora que era Mucho de la idea Que yo tenía fija Hacia dónde llevar a la banda Teníamos como que todos Mucho aprendizaje También De los sonidos Que fuimos viendo En Latinoamérica Y también como se fue Moviendo La cumbia Con el red Con el hip hop Con la música electrónica Como generando Este nuevo audio Y nosotros Sin querer Queriendo Hace rato Que estábamos ahí Como que flirteando Con cosas Y ahora terminé De cerrar la idea En cuanto a tus experiencias Internacionales Fuiste invitada Para actuar En una película Argentina Sí Una película Colombiana ¿Cómo se dio eso? Asumo que fue Tras el exitazo De lo que Siete cajas Bueno esa también Es la ventaja De cuando tenés Una película Como taquillera Y a mí me tocó La suerte De poder protagonizar En uno de los papeles Es como masiva La llegada De la película A otros países Y hizo que Varios directores Puedan ver la película Y se contacten conmigo Bueno la primera película Fue la Argentina Y después terminé Me fui a Colombia Y era como No podía Todavía como que No pudo creer Me parece Y este año Bueno participé ya De lo que es El estreno De la peli Argentina Es lindo El intercambio cultural Es necesario Y la idea Es que también Ellos puedan venir Y podamos formar Coproducciones Y que sigamos Remándola entre todos El estreno De esta película Fue en el festival De Mar del Plata Que fue hace un mes Sí fue en noviembre Y volver a Mar del Plata Dos años después Al festival de cine Con otra película Es sentir también Personalmente Que uno va dando El siguiente paso Necesario Para seguir continuando Y descubriendo Que vamos Por buen camino No solo porque Hacer una película En el exterior Signifique algo Algo importante Para mí Sino que también Te abre pasos Poder trabajar En otro mercado Y de repente Traer un poco De lo aprendido Acá también ¿Verdad? Sí, ahora Si bien ellos Están como más avanzados A nivel de lo que es Ley Sindicatos Institutos Ellos siendo Colombia Argentina Y Colombia Estamos ahora Con el proceso De formación Del sindicato de actores Está lo que es El CEPATE Centro del Paraguay El teatro Y el teatro Donde también Están actores Que trabajan Un poco Por lo que es El oficio Del actor El trabajo Y vamos a poco O sea No podemos tampoco De repente Pretender Que tengamos Todo servido De arriba Tenemos que trabajar Entre todos Tanto productores Directores Actores Porque finalmente Nos beneficiamos Todos Fala Lali Antes de Siete Cajas Antes de La herencia De Caín Incluso antes Del teatro ¿Existe alguna Película Que quebró Como que marcó Un precedente En vos De Puede ser una película O bien Una historia Un actor Una performance O lo que sea Que dijo Ah no Yo esto tengo que hacer Vos sabes que no Porque antes De empezar En el mundo Del teatro A mi me gustaba Mucho el Humble Jugué mucho Mucho tiempo Eso es lo más random Que escuché en la vida No me esperaba A esa respuesta Vos sabes que jugué Mucho tiempo Hasta llegué a jugar En primera Me acuerdo que jugaba Por el club Don Bosco Era mi sueño Tenía muchas ganas Por lo visto Que siempre mis caminos Eran como los imposibles Creo que el deporte También es como algo Muy difícil ¿Seguís jugando? Vos sabes que Me tocó tener que decidir A la hora de Empezar a A trabajar más Como actriz Porque El deporte También requiere Otra disciplina Una dedicación Uno de repente Tiene un partido No puede estar herida Lastimada Ginzada O tenés tu obra A la noche Entonces es como Es otro ritmo Me voy a decidir Entre dos amores Y cuando Entro a la escuela De teatro Me empiezo a meter Más en el mundo Y ahí es donde Realmente empiezo A consumir más Cine y teatro De vuelta De vuelta a la ruta De vuelta al último viaje del año A mil kilómetros del mar A bordo de Land Rover Directo a la ciudad de Córdoba Nos acompaña Nico García Y cuando Cuando te llega Un papel Con una causa social Tan fuerte O que refleja Un drama social Tan fuerte ¿Qué tanto te comprometes O hasta dónde llegas? Porque está ese actor Ese actor Que terminó De hacer el papel Y bueno Se mete en una ONG A rescatar criaturas Si filma con el petróleo Termina Desemplumando pingüinos Bueno, mis ideales Son siempre los mismos Yo tengo mis ideales Y tengo las cosas Por las cuales lucho En la vida Hacer un papel O que me llegue un laburo De repente De repente Sí, me da más información Sobre algunas problemáticas Que hay en el universo Después de hacer Mil amores ¿Verdad? Que era un chef Yo fui un chef Un año Sí Me interesé mucho Por la cocina ¿Entendés? Me compó De cortada De las cositas Que me salga rico Me interesé un poquito más Entonces Investigué un poquitito más No sé si me pasó Esto con el hijo buscado ¿Verdad? No, ahí fue una diferencia Interesante O sea, no Pero sí Realmente cuando llega algo Así que tiene un Que tiene un mensaje social No sé si se lo toma Con más seriedad Porque Todos los papeles igual Se toman con mucha seriedad Pero Pero sí Tienes que informarte Más cuando vas a hablar Con respecto a eso Si no quedás como Si no es muy irresponsable Hacer algo Algo que tenga que ver Con algo que vas a hacer Tocar tan de cerca Con algo que la música Más gente Claro Que no hable de tocar A muchas personas Cuando haces un thriller O algo que es más ficción Digamos Hacete cajas Y luna de cigarras Son cosas Son menos reales Digamos Son menos reales Están dentro de la ficción ¿Cómo se abre Buenos Aires hacia vos? También estuviste con Las series de Malena Pichot ¿Cómo se abre en el 2015 O más bien De ahora en adelante Buenos Aires Que es la industria De cine más cercana Que tenemos Yo tengo Tengo muy buena Tengo muy buena onda Con Buenos Aires Por suerte Pegué amigos Muy geniales Que me hicieron entrar En un círculo Digamos También así Buenos Aires El círculo también Es chico La gente Que labura en cine O que labura en televisión Jorge Que hice el año pasado Antepasado Ya no me acuerdo Más tanto Antepasado Que hice con Malena Pichot El director Es un director de cine Que se llama Nicolás Goldberg Que también hizo una película Que se llamaba Fase 7 Buenísimo Entonces claro Ya pegué buena onda con él Tengo un laburo en el 2015 Con él En su película Que arranca a rodar En julio Al productor Que le conocí En El hijo bocado Me llamó para un casting De otra película Que arranca a rodar En octubre Del año que viene Ya tenemos un 2015 Un 2015 con lindos proyectos Súper lindos proyectos Súper lindos proyectos Pero ¿No estás contento? Sí estoy muy contento Estoy muy contento Estoy contento Estar en Paraguay Ahora siendo realmente Estoy con un proyecto En Paraguay Que es muy personal Y que es de un grupo De personas Que estamos empujando Para que salga Este proyecto Tenemos toda la esperanza De que va a salir Pero que es algo Sumamente innovador Y estoy feliz De inaugurar en mi país Estoy feliz De lo que pasó Con una cigarra Me parece fantástico La discusión Que se arme Entre toda la gente En cine Todo este revuelo Que hay De una academia Que hay Que tiene que nombrar A alguien Para que se vaya Al Oscar O a Goya Algo que antes Jamás íbamos ni a imaginar En momentos Continuamos con mucho más viaje Con mucho más ruta Con mucho más Land Rover Último trip del año A mil kilómetros del mar El año de la de Roberto Se cierra ¿Cómo pones cuando abordas Un proyecto como Cachiporros Que tiene este Tienes una lectura También de tus tiempos Y de los momentos Le pones pausa A algo O es algo Que te va acompañando También un poco Soy un desordenado De la vida Todo Siempre lo O sea Desde chiquitito Y ahora no cambió nada O sea Como que se dice De medio de prepotente De medio de pichado Por una Una situación De relación anterior Que me dio tiempo Y espacio suficiente Para pensar No más también O sea Necesitas ni el tiempo Para decir Hijo de puta ¿Qué iba a hacer En mi vida? Es un disco Es un disco Para tranquilizarme Para ocupar Y Capaz que Que ese es El motor Que está bueno Para hacer música Es luego Cuando es Sin planificación Sin Sin método Sin así Súper visceral Súper Tengo que hacer esto Porque también era El momento preciso Porque había hecho El disco ese Del señor Pombero Con los cachiporros Que realmente a mi Fue un gran debut También como compositor O sea Como que Que se entendió La onda La banda Y ahí entre medio Tuve ese tiempo Y Estuve como que un año Haciéndose disco Artesionalmente A distancia Y acá Y grabando Y desde que salió También Para mi Realmente Yo siento Que cambiaron Muchas cosas No sé Si me contestaste Tanto Lo que te pregunté Pero bueno Ponés en pausa Ponés en pausa El resto De los proyectos O entonces Vas abordando Según tu energía Más o menos así La pregunta Que es más Del orden personal Sabemos que La última La última Cuando el primer single De la de Roberto Hablaba O abordaba De esta ruptura Una cuestión sentimental Ahora te estás yendo De vacaciones Estás emparejada De nuevo Bien ¿Qué te inspira ¿Qué te inspira Más? ¿Qué te inspira Más componer Las rupturas O El nuevo amor Por decirlo así Son cosas muy distintas O sea Le mirás a ella Y le decís Puta Esta va a ser un disco En cualquier momento Va a ser un disco De ruptura Vos sos un potencial Disco hermoso No sé Ahora ¿A vos tú estás fito para eso? Si me gusta La primera etapa Claro La etapa media En realidad No la primera La primera Hasta Ray Sol Casi ya no llegó Ya Ray Sol no llegó Ah En Ray Sol El primer corte Me gustó Pero soy más De la época De G Y PS Pues ahí Fines de los 80 Principio de los 90 Hasta ahí llegó Mi fito padre Pero el amor Después del amor Es el mejor disco de fito Sí Este es el más redondo De todos Más redondo No el ricotero Redondo De reunir su idea No ¿Cuál sería La principal diferencia Entre por ejemplo Actuar en teatro Y en cine? La esencia es la misma En cuanto a interpretación En cuanto a A pasión Pero Obviamente El teatro Tiene como Su herramienta Necesaria Para interpretar En un escenario Tu cuerpo Es otro Al lado de lo que Tiene que ser la cámara ¿Por qué? Porque a veces La cámara ve hasta Lo que nuestros propios ojos No ven Entonces La actuación Se va como un poco más A otra técnica Ante cámara Como actriz En el escenario Vos no podés tener El mismo volumen Claro De voz O sea De voz Ante la cámara ¿Por qué? Porque a vos te tiene que Escuchar Hasta la última persona Que compró su entrada En caso de que llenes la obra Te tiene que escuchar Que está pasando Está pasando Lo mismo corporalmente El cuerpo se tiene que mover Obviamente de una manera Más grande Por llamarla así Para que llegue hasta Hasta el último espectador En cámara De repente Tiene ese beneficio Pues ser más discreta Lo mismo pero Para cámaras Que sería Por eso le llamamos A veces un poco más natural Más relajado Leí que hiciste El solterón Hace unos años ya Sí De Mario Jalimora Quería saber ¿Qué papel interpretaste? Porque yo hice Esa obra en el colegio Y soy Casilda La carnicera Yo era la hija La hija del solterón Sí Fue como Una de las primeras Obras profesionales Que arranqué Al terminar La carrera de teatro ¿En qué año fue? 2011 Sí Yo terminé en el 2010 Y el 2011 Fue como Que ahí arranqué Con Con Las obras populares Y nos fuimos también A Buenos Aires ¿Con el solterón? No Con el mismo elenco Ya Pero fue muy linda La experiencia Eso de quedarnos En un hostal Estar entre los compañeros De teatro Estuar para la comunidad Paraguaya Fue muy lindo Es muy hermoso El proceso que yo viví Porque Si bien a mí Puede ser que me haya llegado Como muy rápido Un protagónico De una película taquillera También vengo Como años atrás Remándola Remándola O estudiando Y creyendo También en lo que hacía Siempre con altibajo Porque es como Muy rara Esta profesión Tiene como Bueno Es una especie De montaña rusa De repente hay todo De repente no hay nada Y de repente no sabes El día de mañana Qué trabajo vas a tener Y por eso soy de la teoría Que hay que crear Puede ponerse la fila Y empezar a producir Crear su proyecto ¿Y te ves en otro rol Por ejemplo Dentro de una película No sé Productora Incluso guionista Tal vez directora Si llega a ser de una película Sería dentro de muchos años más Porque bueno Ya es como muy pro Pero sí me estoy dedicando Un poco a lo que es El guion En cortometrajes En videos En mini documentales Me gusta mucho escribir Entonces aprovecho eso Para escribir mi idea Y llevarlo a la cámara Tengo también ese proyecto En el 2015 De abrir un poco Lo que va a ser Una productora De colaboración creativa Para poder hacer Un poco cortos Que puedan ir A las festivales Recorriendo la ruta del mundo Los caminos de la vida Que como siempre No son lo que yo pensaba A mil kilómetros del mar O la audiencia Mira Te digo la verdad Bueno Vos me conoces A mí realmente Lo que me gusta Es actuar Lo que amo es la actuación Y me gusta Me gusta Paraguay Me gusta Buenos Aires Me gusta Brasil No sé Me gusta Estados Unidos Me gustan todos los lugares Yo con el tema El stand-up Que me fui Y hice stand-up En Buenos Aires Vine a ser a Paraguay Porque tenía ganas de ser Con ustedes Porque tenía ganas de ser Con mis amigos Ni siquiera Y se formó Un grupo de la gran flauta En Asunción Y me fue súper bien Una movida ¿Volverías a hacer novelas, Nicolás? Sí Sí, sí, sí Sí, sí Volvería a hacer novelas Y obvio ¿Qué te deja la novela? O sea, ¿qué te deja el formato novela Distinto al de la película? O sea, ¿cómo te nutrirás? Bueno, la novela lo que te deja es Es un entrenamiento Un entrenamiento de memoria Y un entrenamiento de desarrollo De personaje impresionante Imagínate un personaje Que tenés que hacer durante 180 horas Son 180 capítulos Los que nosotros metimos Bueno, es Mil Amores Y en una película Una hora y media Con suerte Tienes, no sé 10 minutos 15 minutos De actuación Para desarrollar tu personaje En cambio El otro tenés Es muy extenso Entonces es muy divertido Es muy divertido Cuando le vas agarrando la mano Es muy divertido Porque el crecimiento es diario Por días O sea, no tenés mucho tiempo de pensar Esa parte no está tan buena Que no tengas tanto tiempo de pensar O de ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? ¿Hago esto? ¿No hago? Mejor pruebo esto ¿Capaz qué es mejor esto? No tenés tiempo O sea, tenés que hacer 32 escenas por día En una fábrica de chorizo Si le diesen el poder hoy a Nico García De cambiar las cosas en la parte artística ¿No en Paraguay? ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu fórmula? Porque muchas veces el artista pide el cambio El cambio El cambio Si no Realmente Si vos tuvieses la posibilidad ¿Qué crees que hay que hacer? Construir temas de espacios A nivel teatro A nivel cine Tenemos muy poco cine Y tenemos muy poco teatro O sea, imagínate que Luna de Cigarras Que ya metió Más de 20.000 personas Está solamente en 8 salas del Paraguay Nosotros necesitamos Apoyo real Del gobierno ¿Verdad? O sea, nosotros tenemos Fondé Y Ahora Cabildo Que te dan Le dan Liguitas Muy Números Muy Chicos Hay muy poca plata Para repartir Para audiovisual Y para teatro Y para danza Sí Hay muy poca Se necesita Muchísimo más Y se necesita Que el proceso Sea muchísimo más corto Y se necesita O sea Se necesita tolerar Las películas malas De Paraguay También Pero O sea Muchas veces La gente Que me pasa Así como te gusta La película Yankee Y no te gusta La película Yankee Parece que también Da en el cine Paraguay Dejemos Dejemos que hayan Películas malas De Paraguay Pero que hayan Películas O sea Todos pretendemos Que todas las películas Sean geniales Pero lo que pasa Vea que los Están haciendo Películas malas Porque hacen Los libros Plata O sea No pasa con los cortos Que pasan con los viejos Entendemos Hay plata Y hacer cine Es caro Es muy caro Hacer una película O sea Siete cajas Tuvo la suerte De que ganó San Sebastián En postproducciones Si no jamás Se iba a hacer Una película De esa calidad Le metieron 300 mil dólares Le metieron En postproducciones Mucha plata En momentos Mucho más road trip Mucho más land rover Mucho más viaje Mucho más ruta A mil kilómetros del mar La trilogía De fantasía Y comedia Termina con la llegada De una noche En el museo El secreto De la tumba En esta última aventura La magia Que revive A los seres Del museo Se está acabando Y el guardia Deberá viajar A Londres Para buscar Una respuesta Contando de nuevo Con Ben Steeler Y Robin Williams En la última película De su carrera Una noche En el museo 3 Promete entretener Y hacer reír Una noche En el museo El secreto De la tumba Ya se encuentra Ahora en las salas De cines Del país Para estar al día Con todo el cine Sigan a cinéfilos En las redes sociales Y ahora Continúen con más A mil kilómetros Del mar La verdad que me encanta este presente Estar acá con usted Haciendo lo que estoy haciendo No vas a componer canciones A nosotros Ahora Pero en serio Son más canciones Si tenés que decir Son más canciones Podemos componer En algún momento Dijimos que íbamos A componer canciones Yo te iba Si traías tu guitarra Te iba a decir Para hacer un hit de navidad Amor de 3x3 O algo por el estilo Algo así Algo más festivo Esto es para propósito El look es ya navideño Si, si, puede ser Se pone la barba Año nuevo tenés que usar Algo rojo Supuestamente En navidad Algo blanco Así Bueno, no sé Estoy medio Medio multifestivo Siempre En realidad Pero bueno Hagamos boludo El tema Del nuevo ¿Cómo se llama El nuevo bloque De música? I love music I love music I love music Jingles para I love music Uno de los proyectos Que nos quedan Para el año que viene Con el amigo Roberto Chirola La de Roberto Vocalista De Cachiporro Una persona que dicen Que compone temas de mierda Cuando está enamorado Yo no lo adjudico eso Amante de Fito Páez No literalmente Sino Simplemente a nivel compositivo Señores y señores Chirola Pasó por el programa ¿Qué? Decime Me estaba cerrando Súper bien Ah, eso lo estamos cerrando Tanto gusto Ya Bueno Bienvenidos Feliz 2015 Chirola Amigo Sé que soy De donde vengo De una ciudad Que aún no comprendo Que trae los ojos rojos De mirar Que trae la magia De un sauce Que llora en el centro Y sé que soy Solo sudaca Un indio rubio Y una calaca Pero te puedo sacar De tus pies Pero te puedo sacar De tu mente Y tu cuerpo 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 Se que te puedo sacar de tus pies, se que te puedo sacar de tu mente y tu cuerpo, cuerpo, cuerpo Siente el movimiento antes del final, esta noche quiero hacerte estallar Este es el momento y este es el lugar, esta noche quiero hacerte estallar Yo me recibí de abogada en el 2010, cuando me recibí de actriz, yo era funcionaria del Poder Judicial y salgo en el 2011-2012 ya para dedicarme solamente a esto evidentemente, como dice Portillo, ¿verdad? Yo creo que lo que uno estudia siempre sirve para todo y yo puedo asesorarme en los contratos o tener como un poco más idea de la parte jurídica, de lo que sea mi trabajo Pero es algo que de repente ya no pensás ejercer o capaz en algún momento Se fue, perdió Me encantaría poder hacer esto toda mi vida, no quiero desmeritar mi carrera ni tampoco a los abogados porque me parece una carrera sumamente necesaria, útil, linda Aparte son muchísimos años Son muchos años, por eso yo creo que de repente tener una segunda opción no es mala porque uno no sabe cómo le va a ir Ojalá que yo pueda trabajar las dos profesiones que tengo en lo que hago ¿Cuáles son tus películas preferidas? La Vie en Hauss de la vida de D.T.A. La película que ganó el Oscar en el 2013 que fue Amour También lo que fue la película de Coco Chanel Y me gustan mucho las películas francesas, las latinas también Las películas dramáticas y biográficas me pueden llegar a burlar la cabeza ¿Cuál sería tu papel así, protagónico, soñado? Me encantaría poder interpretar alguna vez a un papel biográfico, no sé exactamente quién podría ser en mi sueño Pero sí, me parece que es un desafío interpretar a una persona que existió Y de lo que es la industria, tanto nacional como internacional, ¿a quiénes admiras? Les admiro mucho, mis maestros de teatro, mis maestros de películas que fueron mis directores Admiro mucho acá en Paraguay a mis compañeros, a mis colegas que son grandes trabajadores y remadores Y a nivel internacional, me gusta mucho lo que trabajó Campanella en Argentina, Ricardo Darín como autor Está también Lucía Puenzo, que es una cineasta muy joven Te digo mucho el contacto del país, hermano, porque es donde yo siempre estoy... Es la referencia más... Sí, sí Como más sólida, ¿verdad? Sí Bien, Lali, para cerrar un poco lo que es la nota ¿Qué se viene para el 2015? Más películas Bien, bien Tengo propuestas de viajar a Centroamérica, hacer una peli ¿Te viene Mangoré también? Sí, viene el estreno de Mangoré en mayo Estamos en preproducción de una obra de teatro que queremos estrenar en abril Una comedia negra, muy buena Yo creo que va a ser un año intenso de mucho trabajo Porque también hay planes de ficción en canales de aire, de cable Y ojalá que todos esos planes puedan cumplirse porque generaría una gran cantidad de trabajo Para todos los que creemos en el mundo audiovisual y en la actuación Te deseo lo mejor para el 2015 Feliz cumpleaños otra vez Gracias, gracias Sí, ahí Feliz festejando Voy a seguir festejando estos abriles Así es Y no me pesan No, para nada Todavía no Sí, todavía no Ojalá que no Nunca Es para mí un placer poder compartir con ustedes este día tan especial Y un saludo grande a mi amigo Raúl Vega Muy bien Que se vienen también grandes proyectos que yo no quiero adelantar porque después me reta Muchísimas gracias Fue Lali González que pasó por el mil kilómetros del mar en nada más y nada menos que el último programa del año ¡Tarán! Continuamos viajando arriba de la Land Rover Evoque a mil kilómetros del mar Luna de cigarras sacó un préstamo para hacer la película O sea, pusieron plata de su bolsillo, pusieron a muchachos Y ahora, y tienen que recuperar con la taquilla Pero tampoco puedes recuperar con la taquilla tanto porque Porque no tenés salas Tenés ocho salas Si te cajas lo que sucedió en Paraguay fue que estuvo siete meses estuvo en el cine Eso no sucede en ningún lugar del planeta, no sucede que una película está siete meses en el cine Te falta una película de terror, Riquel ¿Qué género te gustaría, si pudieses elegir ahora? Me gustaría ser un buen policial Un policial, digamos así, un policial tipo Seven Un policial así, copado, con un problema raro que se tenga que solucionar ¿Qué género te gustaría decir? Pucha, la verdad que no No me estira al de llevarlo hasta ahí Realmente hay muchas cosas que no haría, pero no a nivel género A nivel cuando ya no me atrae el guión, ya no haría Pero no tiene que ver con el género Por ahí una de terror, no sé, realmente se haría, ¿verdad? Pero me imagino que tanto me voy a divertir que al final voy a terminar aceptando, ¿entendés? Imagínate la película de terror Nicolás, 2015 prominente, un 2014 que realmente ha sido un éxito también en tu carrera como actor, como productor De las pequeñas, de las pequeñas grandes actividades teatrales, ya sea de stand-up, ya sea de drama Bueno, le trajimos a Mick Jagger para el estreno de Luna de Cigarra, no es poco ¿No es poco? Sí ¿Quién hace eso? ¿A Tana Jembrey? ¿A quién le trajo? ¿A Rolando Chaparro? Nosotros trajimos Mick Jagger ¿La despidieron a esta chica o no? No, no, no la despidieron Le mando un beso grande Este fue nuestro último viaje del año, agradecemos profundamente a Land Rover la disposición Para poder mostrar este inmenso paisaje y esta gran máquina, todo junto, en esta gran experiencia Gracias a Mil Kilómetros del Mar, gracias InterTours, gracias Copa Airlines en su momento Y nuevamente gracias a Land Rover, por supuesto gracias a Nico, excelente 2015 Y gracias a todos ustedes, nos vemos próximamente, porque esto definitivamente tiene mucha ruta Más y mucho viaje más, nada, feliz año nuevo, chau Y así pasó el último programa del año Bueno, este programa que siempre se dice él, ahí estaba él y su camarita y demás Y sí, en realidad son varias cámaras La de Guillermo González, que es el director y editor principal del programa La de Zubia Sad, un montón de otras GoPros que las solemos poner por ahí Lo que quiero decir es que este programa mucho más que una camarita en mano Son cinco años que cumplimos y esta es la última edición Queremos agradecer profundamente a todas las marcas que hicieron posible A las que nos visten, a las que nos transportan, a las que nos alimentan, a las que nos divierten Todas las marcas a las que nos permiten viajar No quiero mencionar a todas, porque realmente son una lista inmensa Pero todos ellos saben lo que los queremos A todos los que renovaron con nosotros el 2015 A todos, gracias en serio, que tengan un excelente año En tres, cuatro días va a ser año nuevo, va a ser el 2015 Y van a faltar tres años para el mundial O cuatro, tres, ya se va a ser el 2015 ahora No importa, en serio Feliz año nuevo a todos Que lo pasen exactamente genial con su familia Bendiciones Sarasa